¡Uy! ¡Cuidado no! ¡Me han atrapado! ¡Me han atrapado los Huggies! ¡Aaaah! Más extremos ahora, estamos enfrente de él, ¡que no nos toque nada más! ¡Que no nos toque Lucky! Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy, nuevo juego de Roblox. Como pueden ver, detrás de mí tenemos una cabeza de Huggie Wuggie bastante gigante. Y es que nos va a estar persiguiendo durante todo este juego. También podríamos convertirnos en ella, pero por ahora vamos a intentar escapar de ella. Tenemos aquí varias puertas, todas están bloqueadas porque tenemos que completar el Stage 1. También tenemos al final al boss y veremos si podemos derrotar al boss final. Vamos a comenzar el Stage 1. Me acabo de aventar. Acá estoy viendo ya la primer cabeza de Huggie Wuggie. ¡Uy! ¡Cuidado! Te persiguen, tienen sensores de movimiento. Veo muchas, chicos. Ahí está una, pero ¡Uy! ¡Pensé que estaba bugueada! Pensé que estaba bugueada. Cuidado, atentos, atentos. ¡Uy! ¡Están por todos lados! ¡Son muchísimas! ¡Corre, Luki! ¡Corre, Luki! ¡Uy! ¡Ahí viene una! ¡Es muy grande! ¿Puedo saltar esto? ¡Sí! ¡Uy, chicos! ¡Somos todos unos pros! ¡Adiós, cabezas de Huggie Wuggie! ¡Ahí se ven! Pero, chicos, atentos que aquí hay más. Aquí hay más. ¡Corre, Luki! ¡Corre, Luki! ¡Corre, Luki! ¡Tú puedes! ¡Ese está bugueado! ¡No, no! ¡No está! ¡No está! ¡Brinca, salta, brinca, salta! ¡Escapa! ¿Y aquí qué? ¿Cómo salto? ¡Uy! ¡Casi me atrapa esa, eh! ¡Vámonos! Hemos desbloqueado el stage 1. ¡Nos vamos para el 2! ¡Perfecto, chicos! ¡Ha sido perfecto! ¡Ha sido excelente! ¡Como pueden ver, ya está desbloqueado el stage número 2! ¡Vamos allá! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ok, ok, ok! Hay que regresar por acá y esto ya es diferente, vean. ¡Sí, es diferente! ¡Muy bien, muy bien! Ya entendí cómo es esto, chicos, atentos. No veo la cabeza de Huggy Wuggie. Creo que estoy bastante bien. Estoy bastante Gucci. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Cuidado! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Ok, esto es un laberinto. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, no! ¿Hola? ¿Por dónde es, amiga? ¿Por dónde es, amiga? ¡Estoy dando vueltas a lo loco! ¿Eh? ¿Y aquí cómo? ¿Pues qué? ¿Cómo voy a salir? ¡No puedo! Ok, era por acá. ¡Ah, ok, chicos! Creo que encontré la salida sin querer. Encontré la salida sin querer. Chicos, nos vamos, nos escapamos. ¡Uy, cuidado! ¡Corre la amiga, corre la amiga! Ya no veo cabezas de Huggy Wuggie. Subimos escaleras a todo dar, a toda velocidad. ¡Uy, madre mía! ¡Cómo lo estamos haciendo, chicos! ¡Ahí había una cabeza de Huggy Wuggie! ¡Le decimos adiós! ¡Adiósito! Y nos escapamos de nuevo, chicos, porque somos todos unos pros. Encontramos escaleras de nuevo. Esto tiene que ser el final, ¿no? Esto tiene que ser el final. Atentos que no hay... ¡Uy, cuidado! ¿Lo vieron? ¿Lo vieron, chicos? ¿Lo vieron? ¡Uy, no tengo escapatoria! ¡Sí, sí, sí tengo! ¡Sí, tengo! ¡Sí, tengo! Chicos, estamos haciendo todo muy pro. ¡Estamos haciendo todo muy pro! Y claro que sí, ganamos monedita por llegar primero. Y nos vamos al stage número 3. ¡Madre mía, chicos! Vamos a hacerlo, chicos, vamos a hacerlo. ¡Uy, cuidado! Atentos que hemos llegado a la flor. Hemos llegado a la flor, chicos. Aquí se esconde Poppy. Aquí se esconde Poppy. Veo a un Huggy Huggy. ¡Uy, cuidado, 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 cuidado! Me vine aquí modo extremo, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Salta, Lucky, salta, Lucky! ¡Ahí veo la salida, eh! ¡Ahí veo la salida! ¡Uy, no! ¡Caí en una trampa! ¡Madre mía, no! ¡No voy a poder! ¡Corre, Lucky, corre por tu vida! ¡Soy bastante rápido, eh! ¡Soy bastante rápido! ¡Uy, cuidado, no! ¡Me han atrapado! ¡Me han atrapado los Huggy's! ¡Ah! No sé cómo escape. No sé cómo escape. ¿Es por acá, amigo? ¿Es por acá? Ok, voy a seguir al pelotocino que se ve bastante, bastante pro. ¡Ah, no! ¡Cuidado! ¡Cuidadísimo, chicos! Yo me vengo por acá. No, creo que tengo que irme por ahí. ¡Ay, ay, 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 chicos! ¡Me va a atrapar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me va a atrapar! ¡Ay, atrapó a mi amiga! ¡Ay, corre, Lucky, por favor! ¡No pares de correr, Lucky! ¡No pares de correr! ¡Ya estás a punto de lograrlo! Chicos, no sé cómo lo he hecho, ¿eh? ¡No sé cómo lo he hecho! ¡Pero vamos avanzando! ¡Uy, ahí veo la flecha! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¿Eh? ¡Las dos flechas dicen que para allá! ¿Y ahora? ¿Cómo que para allá? Amigo, no sé para dónde es. ¡Estoy perdidísimo! ¿Para dónde es, amiga? ¡Uy! ¿Y ese? ¿Está parado? ¿Este es más chiquita? ¡Ay, ay, ay! Chicos, espero que sea por acá. No sé cómo no me han atrapado. ¡Uy, no, 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 no! No creo ya lograrlo, chicos. No creo ya lograrlo. Está bien difícil este laberinto. A ver. ¡Uh! ¡Llegué con Poppy! ¡Llegué con Poppy! ¡Somos todos unos pros, chicos! ¡Somos todos unos pros! ¡Vamos rápidamente a entrar aquí con la muñequita Poppy! ¡Claro que sí! ¿Cómo rompo aquí? ¿Cómo rompo aquí? ¡No! ¿Es una trampa? ¿O me meto por acá? ¡Oh, chicos! ¡Qué buena! ¡Lo hemos logrado! ¡Madre mía! Y como siempre, llegamos con la monedita. Y nos vamos al stage número número cuatro. ¡Wow! Seguimos avanzando. Seguimos continuando. Y ahora estamos en la fábrica de juguetes. Por aquí se esconde Poppy. Por aquí me imagino que ha de haber más Huggy Wuggy's. Porque aquí es la fábrica, chicos. Aquí lo... ¿Eh? ¿Hola? ¿Pero cómo llegué aquí, eh? A ver, chicos. Atentos. ¿Puede haber algo escondido? No tengo idea por dónde es. Pero yo me voy a venir por acá. Quiero seguir a alguien, chicos. Porque aquí sí está bastante complicado. A ver, encontré una escalerita. ¿Funcionará? ¿Funcionará? Creo que sí, eh. Creo que sí. Chicos, chicos, chicos. Atentos. No me la creo. ¿Ya pude? ¿Ya pude? Ah, no. Espérense. ¡Me regresé! ¿Me regresé por dónde? ¡No! Espera el chat. Voy a intentar todo derecho. Tiene que ser por aquí, chicos. ¡Ay, ay, ay, ay! Corre, Lucky, corre, Lucky. Aquí era. Aquí era, chicos. Aquí era. Definitivo. No. No. No era. No era. Es una trampa, amiga. No caigas en la trampa. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ahora sí perdí! ¡Ahora sí perdí! Ahora me voy a ir todo a la izquierda. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! No es buena idea. ¡Ay, ay, ay! No es buena idea. Me voy a meter por aquí. A ver, ¿aquí puedo subir? Rápido, dime que sí. ¿Ok? 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 ¿Esto es nuevo, chicos? ¿Esto es nuevo? Pero es una trampa, ¿verdad? ¡Oh! No, no, no. ¡Ey! ¡Encontré! ¡Encuentra la puerta correcta! ¡Madre mía! ¡No puede ser! Tiene que ser una de estas circulares, ¿no? A ver. ¿Esta? ¡Ah! ¡Esta no es! A ver, ¿esta? ¿Cuadrada? ¿Puede ser? No, no. Dice que no. ¡Ay, chicos! ¿Cuál será la puerta correcta? A ver, ¿esta? ¡Eh! ¡Encontramos la puerta correcta! ¡Qué épico! ¡Qué épico! Agarramos monedita y nos vamos. ¡Sí! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ey! ¿Dónde hemos salido, chicos? ¿Dónde hemos salido, chicos? Estamos en lo mero alto. A ver, ¿y esto qué? ¿Y esto para qué, chicos? Estuvo muy loco esto, ¿eh? Vamos a continuar. Vamos a ver qué es esto. Hay mucha niebla. Hay mucha neblina y toda la cosa. Está todo azul. No se ve nada. Chicos, no creo poder escapar, ¿eh? No creo poder escapar. Casi no se ven los hoogie boogies. Batallo, batallo para ver bien aquí en este mapa, ¿eh? Pero no pasa nada, chicos. Seguimos avanzando. Seguimos continuando. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! Aquí voy a hacer que se pegue la cabezota del hoogie. A ver si se puede. Ven aquí, amigo. Ven aquí. Te tengo una trampiña. Ven aquí, amigo. No viene. ¡No viene! Se buggeó. ¡Ey, se buggeó! ¡Ey, se buggeó! ¡Ey, no me hace nada! ¡No me hace nada! Bueno, ya vámonos de aquí. Ni modo, chicos. No me quiso hacer nada y yo le tenía una trampiña. Quería que se pegara aquí en los picos. No sé si se podía, pero yo lo quería intentar. Vamos a continuar. Vamos a buscar la salida. Atentos. ¿Estarán todos buggeados? Este no. Este no. ¡Uy! A este lo puedo llevar a la trampiña. Ven aquí, amigo. Ven aquí, amigo. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí para que veas. ¡Me espanté yo! ¡Me espanté yo! A ver, chicos. Estoy intentando por otro lado. A ver si por aquí es un poco más sencillo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vámonos, 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 vámonos. A ver si por aquí sí podemos, chicos. Vamos a intentarlo. ¡Venga! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Ayúdenme! ¡Distráiganlos! ¡Distráiganlos! ¡Ayúdame, amiga! ¡Ayúdame, amiga! ¡Ah! ¡Corran todos! ¡Corran todos! ¡Corran por su vida! Los Huggy nos quieren atrapar, chicos. No los vamos a dejar. ¡Ay, chicos! Ya topamos aquí, eh. Ya topamos aquí. Por aquí no era F en el chat, eh. Me han picado estas cosas un montón de veces. Pero ahora ya no sé por dónde ir, chicos. Ya no sé por dónde ir porque ahí me va a tocar. Y acá también me toca. Es que está mal diseñado el juego. Espero que no me toque aquí. A ver. ¡Ay, no! ¡No! ¡Está mal diseñado! Voy a revivir aquí a ver si puedo por 39 Robux. Ya nada más me va a quedar un Robux, chicos. A ver. ¡Corre! Tengo... ¡Ok, ok! ¡Sí, pasé bien! ¿Era para acá? No sé si era para acá. Creo que era para acá, chicos. Espero ir por el lado correcto. Espero ir por el lado correcto. ¡Ay, no! Por aquí había pasado, ¿no? Por aquí había pasado. Chicos, no puede ser. Corría al revés, ¿no? Creo que corría al revés, chicos. Era para acá. ¡Ay, no! Chicos, F en el chat. Era para el otro lado. Y ya gasté mi Robux. ¡Ah! ¿Cómo pasa ella? A ver cómo pasa ella. ¡Ah! Ella pasó así, vean. ¿Qué? Pegadita así pasó. ¡Ok! Vean esto, chicos. Y yo batallando un montón. Ok, ya entendí cómo. Yo gastando Robux y era así. Ok, F en el chat. Vámonos para acá. Y luego aquí ya debería ser el final. Chicos, ¿para dónde es el final? Esto está horrible. ¡Eh! ¡Se fue! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Cómo salió atrás? No entiendo nada. Ya no tengo dinero para respawnear. Ya no quiero jugar este juego. ¿Puedo enfrentar al boss así nada más? ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Oh! ¿Puedo enfrentar al boss? ¿Puedo? ¡Hola, chicos! Y yo fallando. Yo queriendo aquí. ¡Hola! ¡El boss! ¡Cuidado! Y yo matándome, chicos. Pues aquí puedo enfrentar al boss. ¡Madre mía! Vamos a elegir esto y vamos a dispararle al boss. ¡Piun! 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 ¡Uy, chicos! Le queda muy poca vida al boss. Estamos a punto de derrotarlo. Y yo fallando en el nivel 5. Si esto yo puedo enfrentar al boss cuando yo quiera. ¡Madre mía, chicos! ¡Vamos! 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 ¡A acabar con él! ¡A acabar con el boss! ¡A acabar con el boss! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ya le queda muy poco! Casi no nos dispara a nosotros, ¿eh? Tiene los ojos rojos. ¡Uy, cuidado! Ya nos está disparando. Ya nos está disparando. Pero hay que tener cuidado. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Casi me caigo a la lava! ¡Casi me caigo a la lava! ¡Ahí hay mucha lava, chicos! ¡Casi me caigo! Ya le queda nada. Ya le queda nada. ¡Ah! ¡Me puedo acercar! ¡Me podía acercar, chicos! ¡Me podía acercar! ¡Vamos a verlo de cerquita! ¡Venga! ¡Más extremos ahora! ¡Estamos enfrente de él! ¡Que no nos toque nada más! ¡Que no nos toque, Lukey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que ver cómo se derrota! ¡Tenemos que ver cómo se derrota! ¡Pero voltea! ¡Porque te queremos ver de frente! ¡Huggy Wuggy! ¡Uy! ¡Lo derrotamos antes! ¡Y nos ganamos! ¡Todas las monedas para nosotros! ¡Wow! ¡Eh! ¡Salió Kissy Missy! ¡Ahora salió Kissy Missy! ¡Tiene los ojos azules! ¡Ey! ¡Qué loco! ¡Salen un montón de voces entonces! Pues bueno chicos Yo creo que hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Si les ha gustado este juego De los cabezones de Huggy Wuggy Kissy Missy Déjenme un buen like No olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Muy importante Para que no se pierdan de ninguno de los videos Recomiéndenme más juegos de Huggy Wuggy En Roblox Están muy muy buenos Muy divertidos ¡Ay! ¡Cuidado! ¡No! Me espanté y me fui a la lava Bueno No me enrollo más Ya saben que los quiero un montón Que nos vemos muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos ¡Voy!